La retirada de la candidatura de Budapest para organizar los Juegos Olímpicos de 2024 tiene un importante trasfondo político en Hungría. Por primera vez, un movimiento opositor, Momentum, ha plantado cara al gobierno de Víctor Orbán. Fue ese movimiento el que recogió más de 260.000 firmas para pedir un referéndum sobre la candidatura olímpica, poniendo sobre el tapete la oposición popular al proyecto. La cuestión de los Juegos Olímpicos nos ha permitido hablar de nuestro futuro. No solo de si queríamos organizarlos, sino también de las prioridades de la sociedad. Ahora teníamos la ocasión de debatir sobre estos temas, pero Víctor Orbán nos ha robado esa oportunidad de una manera muy cobarde, dice el líder de momento. Según la prensa húngara, Orbán, como abanderado de la candidatura de Budapest, quería evitar a toda costa el referéndum, porque después de ganar las elecciones con mayoría absoluta desde 2010, corría el riesgo de sufrir por primera vez una contundente derrota. La unidad y la colaboración que existían al principio alrededor de la candidatura se han ido desvaneciendo en los últimos meses. Por eso el gobierno no considera razonable que Budapest y el Comité Olímpico Nacional sigan tomando parte en esta competición, explicó el portavoz del Ejecutivo. Analistas húngaros estiman que la campaña contra la cita olímpica ha servido para poner en pie la primera forma de oposición política seria a Orbán. El año pasado, otra petición de referéndum en Hungría tuvo el mismo efecto, entonces ni siquiera se llegaron a recoger firmas. El gobierno retiró ante su ley que limitaba la apertura de las tiendas los domingos. ¡Gracias! ¡Gracias! Jajagos Andrea, Euronews, Budapest.